Dale, liga campeón de América, siempre contigo. Dale, liga campeón de América, un eres tu invasión. Dale, liga campeón de América, que lleve siempre el corazón. Dale, liga campeón de América, y va porque Ecuador... Por derecha surge Renato Ibarra, Renato y el centro a media altura, el team remata. El rebote queda para el team, 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 el team. Gol. ¡Felida deportiva universitaria! ¡Gol! ¡El rey de copas ecuatoriano, señoras y señores, dice presente! En este torneo que lo sabe jugar este equipo que tiene historia, que sabe de estos compromisos internacionales. El team angulo aparece dentro del área, habilitación de Renato. Un rebote del arquero, intentó Lisandro, no lo logró. Queda picando otra vez la pelota, y en los 5.50 el balón al fondo de las redes. Y es la segunda, la segunda para el equipo del príncipe. No había que descubrir el agua tibia. Este es el módulo táctico, por eso Liga está ganando. Dos para la U, dos para el rey de copas de Ecuador, cero para Delfín en la Conmebol Sudamericana. Esto es un respiro para Liga Deportiva Universitaria. Para Luis Ubeldía es una paz, una tranquilidad. Para los jugadores de la misma forma, porque claro, había intranquilidad por los resultados. Decíamos en la previa que este es un partido apto para que Liga Deportiva Universitaria pueda tener una recuperación. Qué mejor en un torneo internacional. Michael nos decía que si hoy Liga gana, pasa nuevamente a comandar la tabla histórica de este torneo, que está hecho para el cuadro de Liga, porque así lo demuestran los números y la historia precisamente de este certamen. Qué bueno que aparezca José Angulo. Lo acabábamos de decir, que tenía que estar presente en zona de centro delantero. Y es ahí donde encuentra el rebote y donde define el Tín Angulo para marcar su primera conquista en esta Copa Sudamericana. Su primera conquista oficial en la temporada. Esperemos que sea la oportunidad para que el arco se abre, para que este muchacho de muy buenas condiciones pueda recuperar su fútbol. Ya gana Liga 2 a 0 sin despeinarse, trabajando tranquilo, haciendo buen fútbol en el cuadro Albo, esta noche aquí en el Rodrigo Paz Delgado. Nos dedicamos a la gente que habla mal, la gente loca. Dale al gol, dale, 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 dale al gol, dale, 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 dale al gol. Con la fe intacta a los hinchas, algunos. Otros dicen que están en huelga. Resentidos. Bravísimos. No vamos hasta que no se vaya el, dice cómo, hasta que no se vaya el, que regrese el otro. Pero, vea, así, tienen que ir al estadio los hinchas, pues tienen que apoyar al equipo. No hay que ser impositivos. No van a decir, es que yo ya no quiero ir, ahí queda, se acabó, se acabó esta pantomima de guardarla con postura. Carajo. Nada. Vamos al estadio, anímense, vamos. Yo sé que es tarde, es complicado. Nos ganó el Barcelona, todo lo que quieran, todos los peros. Vean, hay que ir a apoyar al equipo, los hinchas de liga. Hoy vamos a hacer un programa especial hablando de eso. ¿Por qué se enojan? ¿Qué qué ves? No quiero saber nada. Vean, peores cosas vivimos, pues. Vayan al estadio, vayan al estadio. Ya les vamos a contar los resultados de la Champions. Yo vi un poquito del partido del Manchester City, no sé en qué habrá quedado, porque ya salí de donde estaba. No sé qué más habrá pasado, ya nos van a contar nuestros compañeros. Ya le doy la bienvenida esta tarde a la Cris, a Chipi, a la Arturo que está por llegar también. Hola, Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fito, hola, Chipi, hola, la Arturo y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Y les cuento, el equipo Albo fue sancionado por conductas violentas e indebidas por parte de sus hinchadas durante el partido ante Barcelona. ¿Cuánto es lo que tienen que pagar? Pues la multa económica asciende a treinta y seis mil cuatrocientos ochenta dólares y, además, jugarán el equipo Albo sus próximos dos partidos como locales sin público. Y en en. Ah, pero todo el, todo el sin gente, no solo en las. Nada, nada, cero, cero. Las bandejas donde hubo problema. Cero, sin público. Esas son las sanciones, básicamente. Pero para desglosar las sanciones, les voy a decir que nomás es lo que incluye estos treinta y seis mil dólares, ¿no? Entonces, son treinta mil dólares y dos partidos como local sin público por múltiples comportamientos inapropiados de los aficionados. Cinco mil dólares por manifestaciones discriminatorias por parte de hinchas. Mil dólares por ingreso de bebidas en envases no permitidos. Cuatrocientos dólares por ingreso de personas no autorizadas. Ochocientos dólares por juego brusco y reclamos indebidos de los jugadores. Así que vaya viendo cómo están las cosas. Pero también se dieron las sanciones para el MLEC aquí en Liga Pro. Pero como estamos hoy dedicando un programa específico para Liga Deportiva Universitaria, ya que hoy tiene un compromiso súper interesante por Copa Sudamericana y también tomando en cuenta de que es un, el favorito, el equipo favorito para esta jornada deportiva. ¿Usted qué cree? ¿Cómo, cómo les va a ir? Ya le dije yo. Ganamos, ¿no? Sí gana, sí gana Liga, sí gana Liga. Claro, sí gana. Vayan al estadio, vayan hinchas al estadio, vayan. Imagínense, Magallanes primera vez en Copa Sudamericana, porque es la primera vez que está disputando. Le ha ido bien últimamente, sin embargo, no hay que, o sea, no hacemos de menos al rival, pero también es un equipo que recién ascendió a primera división, a primera categoría en lo que es el fútbol chileno. Entonces, estos detalles sí son importantes. Y Liga siempre va a ser favorito en Copa Sudamericana. Por supuesto, por supuesto, por todo lo que ha logrado. Entonces, aparte de que dicen que los equipos chilenos tienen ya cierto como que recelo jugar con equipos ecuatorianos. Prefieren los uruguayos o cualquier otra clase de equipos, menos los ecuatorianos, porque saben obviamente la fortaleza que tienen. Hola, Chipi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi querida Cris, buenas tardes, saludos cordiales para ti, un abrazo para el Fito, un abrazo para el Artur, que el momento menos pensado se sumará a la programación de Parece Broma, más o menos al estilo de Fernando Estrada en al aire. Así que cualquier rato estará con nosotros Artur, con ausencia justificada, dicho sea de paso. Un abrazo, amigos doyentes. Qué gusto inmenso estar con ustedes en la programación de Feverradio 105.7 FM. Este será el programa previa de la previa del partido entre Liga Deportiva Universitaria y el cuadro del Magallanes de Chile. Pero sí queremos detenernos un poco, analizar este tema que topa la Cris para abrir el programa. Creo que es muy importante poder hablar de esto. Ayer entrevistamos a Diego Castro y nos dijo que esperaban las sanciones de Liga Pro para tomar cartas en el asunto. Así es. Ya llegaron las sanciones de Liga Pro. Es un flaco favor para Liga Deportiva Universitaria el que le han hecho los que dicen amar los colores. La vida por los colores, dicen ahí medio... Es que eso es algo que me retumba en la mente porque digo, ¿cómo un grupo de hinchas que en teoría aman a su equipo le hacen tanto daño? Medio argentos, vea. Y la vida por los colores, boludo. Y la liga de quinto. Y el rey de copa y todo el aguante y el tablón y el funebrero y toda la vaina ahí. Y después van al estadio a colgarse de las mallas y a decir después que gracias a ellos la liga ha ganado tiempo para poder empatar el partido el día domingo, el día sábado. Justificaciones. Disculpenme, por esa actitud, cortaron el ímpetu del equipo al que dicen amar. Por esa actitud le han provocado un perjuicio de más de treinta mil dólares de Liga Deportiva Universitaria. Sumando todas las sanciones, etcétera, etcétera. Cerca de treinta y cinco. Póngale una cifra cerrada. Treinta y cinco, treinta y cuatro. Ya. Treinta y cinco, treinta y cuatro. Esteban Paz hace dos semanas lo entrevistábamos. Qué bueno que siempre esteban Paz está abierto para dialogar con nosotros y con los medios de comunicación. Decía, a nosotros nos ha tocado, nos ha tocado este tema de contratar el VAR en todos los partidos. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Porque los árbitros se equivocan. Con la plata que no tenemos. Qué VAR. Nos toca contratar el VAR. Y ahora, con la plata que no tiene Liga, los de la vida por los colores, los del aguante, el tablón. Y va, dale, 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 dale al VAR. Vea el daño que le provoca. Pero el perjuicio no es que treinta mil, treinta y seis mil, como es la suma total. Es más allá, porque. Exacto. Un estadio lleno. ¿Cuánto representa para Liga Deportiva Universitaria? Y son dos fechas adicionales. Dos fechas. ¿Qué fechas serán? Ya vamos a revisar. Las dos de local. Claro, yo sé, pero con requiento, cará. Dos fechas y dos taquillas para Liga Deportiva Universitaria. Concretamente, son los partidos. Pura publicidad aquí. Esa es la vida del chiro, ver publicidad en las aplicaciones. Ahí está, para que vean. Telfín y técnico universitario, vean, ya de una. Bien, cortito. Telfín y técnico universitario. El ocho de mayo, lunes ocho de mayo, diecinueve horas, Liga va a jugar con estadio vacío. Con estadio vacío. Ante el Delfín. Y el viernes, diecinueve de mayo, diecisiete treinta, con cancha vacía ante el técnico universitario. Ya, más o menos la convocatoria de esos partidos. Unas diez mil personas. Quince. Puede ser, puede ser. Póngale unos veinte mil dólares por partido. Ya. Más los treinta, ya son setenta. Menos que percibe Liga por el treparse las mallas. Y ojo, gran parte de la responsabilidad la tienen quienes estaban en ese día en la General Sur. Pero tampoco están exentos del llamado de atención los patanes del palco. Ah, por supuesto. Los patanes de las suites. Son todos, no solo son los de la General, obvio. Los patanes de las tribunas occidentales. Sí. De los que protagonizaron en la tribuna oriental hechos realmente lamentables. Todos los hinchas de Liga. ¿Por qué dicen todos si son solo los de la Surbaja? O sea, discúlpenme, no son solo los de la Surbaja. No. Más. Hubo, hubo más. Vea, un hincha de Barcelona estaba en una suite con guaguas. Escribió a través de Facebook, no recuerdo el nombre. Vi que incluso el doctor Corredor le había comentado solidarizándose. No recuerdo el nombre, pero sí, ya fui con mis guaguas y comenzaron a lanzarme botellas desde el palco. Claro. A la suite. Y desde otra suite quisieron meterse a la suite en la que estaba yo a repartir puñetes a mis niños. O sea, son guaguas, disculpen. O sea, hasta qué punto llega el tema de la violencia. Así que me parece que incluso se queda corta la sanción ante lo que debía recibir Liga por la indisciplina. Por la magnitud de lo que pasó. Bueno, sí, en realidad no fue tan grande la sanción, pero por otro lado, ¿cuántos cuesta el alquiler de un bar para un partido, Chip? ¿Usted qué sabe? El alquiler de un bar para el partido, desconozco la verdad, pero sí ha de ser más o menos. Unos quince mil será. No, no sé si tanto. No tanto, no sé si tanto. Entre todos los bares del estadio, quizá diez. Quizá diez. Ya, pongamos diez mil. Es otra pérdida. Son siete partidos, ¿no? Que nos quitan prácticamente con los setenta mil que estamos ahorita sumando de esto. Claro, dos partidos son los que no va a haber. Pues, pero son treinta mil más veinte mil por cada partido que nos den taquillas, son setenta mil más o menos lo que estamos haciendo cuentas. Si tomamos en cuenta que cueste diez mil cada Barça, o sea, el perjuicio es sumamente fuerte. Así que, por favor, a todas esas personas que van a armar relajo, la próxima vez piensen un poquito más. Tranquilos. Un poquito más. Por favor, ¿saben qué? Yo no quiero generalizar como lo hacen en otros lugares, porque estoy seguro de que en la muerte blanca sí hay buenos hinchas. Por supuesto. Estoy más que seguro que hay buenos hinchas. Pero a los que los fueron a amenazar a Piovi y a Gavarini, se mueren. ¡El invecto, Gava! ¡El invecto! Hasta se burlan, güey. Ya dimos la orden. Ya dimos la orden. Vean, qué pena, qué pena que estos... ¿Cómo es que el invecto? ¡El invecto, Gava! ¡El invecto! ¡Vector Rojo! ¡El invecto, ve! Se burlan en Guayaquil. Se burlan, ve, de como... ¡El invecto, dicen! ¡El invecto, Gava! ¡Qué bárbaro! Oigan, qué pena. Qué pena, en serio, que tengamos que abrir este programa en el cual queremos motivar a la hinchada de liga que vaya al estadio, a que acuda, a que acompañe, pese al golpe, porque el fútbol se cura con fútbol, con esta mala noticia, lamentablemente, para la institución. Y les juro que hoy, más que nunca, la dirigencia de liga debe demostrar que no hay tibieza ante esta gente. Y les tienen ubicados, ¿no? Ya deben tener. Más que ubicados. Las imágenes de golpe están en las caras de los padres. Claro, salen los rostros de todos. Ahí no hay a dónde irse. Como le dice Chipi, debe haber gente que en realidad, claro, va al estadio a gritar. No, no, no se puede generalizar. Pero ahí les tienen, pues ahí está ya. Ahí están identificados, obvio. Claro. El Miguel Arauz nos dice lo que manifestamos. Y la plata que dejas de ganar por las dos fechas de local sin público, súmale eso a los 30 mil, es lo que decíamos. Claro. Alrededor de 100 mil dólares de pérdida. Y mi buen amigo Marco Díaz, que entiendo va a ir hoy al estadio. Marco Díaz. Vaya Marquito. Marquito, ahí le esperamos. Los fieles vamos a estar ahí. Yo tengo que relatar el partido. Vaya Marquito. La vida por los colores, dice. No, y adicional al perjuicio y todo esto, viene el tema de que los mismos hinchas juzgan a su equipo y no van a ir hoy porque no me gustó cómo jugó, porque perdimos, porque no sé qué, no sé cuánto, cuando deberían estar ahí incondicionalmente. Exacto. Que es otro detalle súper importante. Ahora se espera una asistencia de unas 5 mil personas y esperemos que vayan más. Así que la invitación por parte de nosotros está hecha para que vayan a vivir el fútbol de una manera sana, de una manera linda, como es. En el Twitter oficial de La Muerte Blanca, del grupo organizado de Liga Deportiva Universitaria, ponen, no se suban a las mallas, no encender bengalas, no subirse a las mallas. Somos los que somos, estamos los que estamos, previa 6 PM, Boletería Central, Estadio Rodrigo Paz, no encender bengalas en el estadio y no subirse a las mallas. Pero esa indicación, amigos, era el sábado, el sábado y no que di la orden de detener el partido. Ya dimos la orden. No es así y yo les juro, a mí no me gusta generalizar en lo absoluto, no me gusta generalizar. Sé que hay muy buenos, gente que ama a Liga ahí dentro, pero también hay de los malos y a esos malos que le están haciendo daño al equipo que ustedes aman. Aman, apúntenos con el dedo, señálenlos, no les dejen entrar. Decía en algún momento Diego Castro, los grupos organizados se autorregulan en el estadio de Liga. Si es que se autorregulan los grupos en el estadio, identifiquen ustedes mismos como Muerte Blanca los que protagonizaran los hechos lamentables del día sábado y no les dejen entrar más. Eso, por ejemplo, es ser buen hincha y es cooperar con el equipo, entonces eso sería lo correcto. Ahora, el retuitear, porque lo que ellos han hecho hace 48 minutos exactamente es retuitear el tema de lo que, o sea, lo de cuida tu casa, el comunicado que mandó a Liga. Claro. Entonces no es correcto. Las cosas se hacen antes, no después por querer tapar el sol con un dedo. No, no, las cosas no son así. Exacto, claro. Qué barbaridad. Vayan al estadio, vayan al estadio. Ahí le estoy respondiendo a Marquito Díaz, gracias, vea. Se cambia, se cambia de misora, creo que a esta hora, Marquito, bien, esa es la actitud. Vaya a la casa, vaya al estadio, escuchando FB Radio. Me contaron que un amigo del señor Marco Díaz ha estado infiltrado en el estadio, Rodrigo Fas, del otro día. Sí, claro. Debe haber estado festejando, lo merece. Era uno de los hinchas de Barcelona que más veía sufrir yo cuando era mi amigo. Así que vea, dé pasando la felicitación. Yo la verdad, no estoy en contra de que hayan habido infiltrados. El problema, el problema es cuando ya arman relajo, cuando ya hay disturbios, cuando ya empiezan a agredir, cuando ya hacen las cosas mal. Entonces, si está yendo a un lugar donde no le invitaron y si ya ha logrado entrar, pues haga las cosas bien y compórtense en ese lugar, ¿no? Exacto. Así de fácil. Compórtense bien. Pero bueno, a lo que venimos, el partido de hoy, ¿qué les parece? Oiga, un fuerte abrazo al doctor Ágreda, me ha mandado una solicitud de amistad, vea. Bien, doctor. Acéptele. Querido Byron Ágreda. Acéptele. Claro, pues el doctor, vea, no se imagina, es como el flaco el doctor. Así, de ese estilo es. No me han preguntado ni al flaco ni al doctor Ágreda. Se sienta y empieza a hacer reír a uno. Claro. Eso me gusta. Espectacular. El doctor Ágreda, vea. Sí, sí, sí. Saludos al doctor Ágreda. Aproveche que no está el Arturo, sintonícenos, vea, doctor Ágreda. Vuelva. Vuelva. La Cris le va a pedir encarecidamente que vuelva al doctor Ágreda. Doctor Ágreda, le queremos. Yo no le conozco todavía, pero desde ya tengo las mejores referencias. Vuelva. Así que espero conocerla en algún momento. Bien. Que sin ti la vida se me va. Tremendo. 099, Chipi, 099, 577, 5442. No se resientan, vean, hinchas de la liga. Qué barbaridad. Vayan, apoyen. Apoyemos hasta el último. Hasta, vean, ¿cuántos puntos estamos en la tabla? Tres puntos. Vean. El señor Baird dijo que ya no hay pelea en la etapa. Hoy dijo Jorge Callejas que sí hay pelea. La Cris dijo el lunes también sí hay pelea. ¿Sabe qué? Me voy a subir al barco de los que dicen que hay pelea. Y el 28 de mayo te vamos a visitar independiente, independiente, independiente. Eso me gusta. Ahí se juega la etapa. Eso me gusta. Nadie diga adiós a liga porque liga no murió. Vive mientras haya historia de campeones y de gol. Fin. Ya me hicieron exaltaria. Me deja sin palabras. Ya me hicieron exaltaria. Aparte tiene un excelente equipo. O sea, eso es indiscutible. Que muchas personas estén enojadas o lo que sea, eso es otra cosa. Y es un tema de cómo lo ven personalmente. Pero el día de hoy. No es fácil, Cris. Hay que entender una cosa. A ver. Los partidos hay que ganarlos. Claro. Yo entiendo eso. Al Barcelona le ganamos. Bueno, pero. Ese partido ya es de trámite. Toma. Toma. Hay que tomar en cuenta que el rival también juega, ¿no? Sí, pero eso le digo. Y que el invicto no iba a ser para toda la vida. No, déjelo. El invicto ya no existía. Eso del invicto es un cuento chino. A lo que yo voy es al tema de que. Vea, les decimos. Ay, Juanra, ¿quién es? ¿Cómo se llama el equipo? Magallanes. El Magallanes. Vea. Pero hay que jugar, pues. Y hay que hacer los goles. Esa es la cosa. Entonces, es difícil. Pero a lo que voy, yo quería justamente decirles a nuestros amigos que están escuchando. A ver, están bravos. Entonces, ¿qué les pasa? Están resentidos. No quieren saber nada. Azostados. Azostados. Y en Copa Sudamericana está primero Liga, pues, en el grupo. O sea. Vea, ya les veo. Qué mejor razón para ir a apoyar. Liga gana hoy. Liga gana hoy en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Totalmente de acuerdo. Al final del partido ya les escucho gritando esto, vea. Ya volvió, ya volvió, Liga ya volvió. Ya le veo el doctor Aguila, vea, solito en la generadora. Liga ya volvió. Ya volvió, ya volvió. Ahí le veo ya al doctor Aguila. Ya volvió. Espero que así sean las cosas. Dice el doctor Aguila, como no está el Arturo y porque Cris y Cito me piden, voy a regresar y ya reporta sintonía. Mucho gusto. Gracias, gracias. Doctor, ya ahora nos vemos. Ya le vamos a pasar viendo al doctor Aguila, saliendo de acá. Ahí estamos. Bueno, 099-577-5442. 099-577-5442. Hay muchas opiniones sobre el tema de la sanción a Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué dicen amigos hinchas de Liga Deportiva Universitaria? Esperamos sus mensajes. Nos describe acá, multiaromas. ¿Quién es multiaroma? Multiaromas, ¿pero qué dice multiaromas? Magallanes 3. Mamarracho 0, dice. ¿Y qué? Bloquear. No, pues ahí sí. De cabeza, a ver. ¿Multi qué? ¿Multiproductos qué? Multiproductos. Con la misma viada, vea. Muy bien. Coja los multiproductos. Sáquense con dos monedas de 10 centavos de esos cuatro pelos que tiene ahí en la careta. Ahí tiene foto. Y bloquear. Oiga, oiga, ¿por qué tiene que bloquearle? Y bloquear. Ay, Dios mío. Nada, nada. Estricto derecho de admisión. No, porque eso sería indicar que estamos sufriendo. No, no, es que no puede referirse con esos términos. Mal. Nomás no le leamos, nomás, fácil. No, no, no. Reportar contacto. Qué malo. No, mentira, no, no, le voy a bloquear la cuenta. Pero vea, mal. ¿De qué equipo será el amigo multiproducto? No sé, no sé de qué equipo será el amigo multiproducto. Qué barbaridad. Tremendo. Bueno, 18 con 25, nos describe José Telmo y nos envía las sanciones. ¿Cuáles fueron todas las sanciones para Liga? Oscar Zambrano, Juego Brusco. Recibió tarjeta amarilla. Lo propio Ángel González. Alexander Alvarado, reclamos indebidos. Daikol Romero, insultos oficial de seguridad y reclamos indebidos. También para Adrián Gavarini. Para la institución. Hinchas realizan manifestaciones discriminatorias. Ingreso de personas no autorizadas. Ingreso de bebidas en envases no permitidos. Que haya una botella de vidrio al estadio. O sea, eso es de madia. Tremendo. Eso es de una persona ya que obviamente no tuvo criterio. ¿Cómo va a ingresar a un lugar donde hay muchísima gente? Vea, otra. Es que no les interesa. Claro. No les importa. Y no es que ellos meten las botezas. Ellos no meten las botezas. Ahí compran. Ah, sí, eso es cierto. A ver, 8 mil. Sí, saben pasar caramelos. Claro. Antes, aunque sea, vea, el otro vendían el popular 7 letras. Ahora no. A ver, lo he sentido. Vea. No, entonces eso quiere decir que antes metieron. O sea, terrible. Peor todavía. Peor porque ahí está bajo el control de la institución. Claro. El ingreso a los bares, no de las cosas. Qué barbaridad. Un abrazo al Paul Reyes. ¿Ya fue a canjear el ceviche que se ganó? ¿O todavía no ha ido? No, ha ido. Una persona fue. Le están esperando en el capitán, ¿Ah? Paul Reyes, en el capitán Cangrejo. Vaya a cualquiera de los locales. Más sanciones de liga. Múltiples comportamientos inapropiados de los aficionados. Riñas, agresiones, láser. Subieron a las mallas. Intento de invasión de campo. Lanzamiento de objetos. Y manifestaciones ofensivas al jugador rival. Por todo esto, multas de 5 mil, 400, 100, 30 mil. Y jugar sus dos siguientes partidos a puerta cerrada en el estadio Rodrigo Paz. Oiga, equipo, yo le voy a hacer una pregunta, Chipi. ¿Cuándo en Guayaquil pasan desmanes y se pegan? También fue sancionado el equipo de Melec. Pero no de esa manera. No de esa manera. En general les dicen, no puede ir nadie a esa tribuna. O a esa general, no pueden ir. Pero no todo el estadio. Se meten a la cancha, le sacan la madre a los jugadores. Y les dicen, no puede entrar. Pero no sé. No sé. No sé. En fin. Bueno, Melec tiene un partido para jugar sin público, en condición de local. Por el lanzamiento de pizzas. Sí. Y más o menos 14 mil dólares, si no me equivoco, es lo que a ellos es muy caro. Lanzamiento de cajas de pizza. En el capo, ¿no? Claro, no fue en tan importante magnitud como en el estadio Rodrigo Paz. Claro. Claro, es lo que yo digo. Ahora lo que yo espero. 14 mil seiscientos, así. Lo que yo espero es que hayan sanciones implacables para todos. Para todos. Es que es en base al reglamento las sanciones. Pues así de fácil, entonces. Que el año pasado y los años anteriores se aplicaba el reglamento con un poquito más de tibieza, eso sí. Pero qué bien que lo apliquen bien para todos. Sea blanco, amarillo, verde del ponchito, celeste en la B de Macará. Para todos. Para todos del reglamento. No solo para unos. Eso será importante en la Liga Pro. Así que bueno, ¿qué opinan amigos? Y los que estén yendo al estadio, ¿dónde están los fieles de Liga? Ya, señoras y señores, los fieles, repórtense. Ya dice el doctor Ágreda que va a estar presente hoy en la suite de The Wall en la General Norte Alta. Firme. También el popular Tato, firme. Listo el abono, muchachada. Festejar el gran triunfo de Magallanes. Hoy gana, por supuesto, el triunfo contra Magallanes. Eso. Michael Rosero ya nos envió una fotografía en el interior del estadio, ¿no? Ya está Michael Rosero en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por el tema del pico y placa, fue tempranito el señor Rosero. Él transportó los sanduches, por cierto. Está bien, está bien. Ya están en el estadio. Para el equipo de FB Deportes, que vamos a estar en el estadio. Ahí están ya los sanduches. Las puertas habilitadas desde las... El taladro, taladro para aquí. Parece una alarma, vean. No, creo que algo están taladrando por aquí. Las puertas, ¿desde qué hora estarán abiertas? Abrieron a las cuatro de la tarde. Ah, para las boleterías. Claro, para el tema de las boleterías. La venta física, ¿no? De las entradas. Así que todavía tiene chance de ir. Ya sabe que a las nueve de la noche juega el equipo. Así que vaya a alentar la invitación. La seguimos haciendo porque creemos que los hinchas de Liga Deportiva Universitaria son bastantes y son bastantes fieles. Y eso es lo que queremos ver. No puede ser que el equipo de mis amores sea más fiel que la enhinchada que el de ustedes. Entonces, ahí es donde yo hago un llamado de atención, ¿no? Vea, treinta y seis mil cuatrocientos dólares tendrá que pagar Liga. Claro, treinta y seis mil cuatrocientos. Treinta y seis mil cuatrocientos, tremendo. En fin, bueno, vamos a la pausa. Tenemos goles de Liga, tenemos mucho material y ojalá reportes desde el estadio. La gente que esté por el sector del condado, la gente que esté por la Occidental, la gente que esté por la prensa, por la Galoplaza, por la Eloy Alfaro. Cuéntenos cómo está el tráfico en esos sectores de la ciudad. Hoy no habrá mucha gente en el estadio. Dijo Carletos Flores de Liguista, acá en los micrófonos de FB Radio. Declaración que ha despertado, por cierto, la sorna de los barcelonistas en Guayaquil. ¿Qué dicen? Mil quinientas entradas vendidas hasta mediodía. Cien abonos y más o menos cuatrocientas recargas. Dos mil entradas hasta las doce. Ojalá que lleguemos a las cinco mil. Lo que pasa es que hicieron una comparación, obviamente, con cuántos asistentes van a tener en el estadio de Barcelona. Y se prevea ya una asistencia masiva. Claro. Por la ayuda de los buses en la movilización. Por todo, ¿no? Pero, Cris, solo es cuestión de ver las imágenes de la semana pasada, nomás. En el monumental vacío. Es que se burlen es una cosa. Barcelona, Delfín, nueve mil personas en el estadio de ochenta mil, no había nadie. No podemos comparar nunca solo con un partido. A todos los equipos les pasa. Una media. Cuando no están bien, hay inconvenientes. No va el público al estadio. A todos los equipos les pasa. Qué barbaridad. Pero bueno, vamos a la pausa, Chipi. Sí, síguete nomás riendo mientras tengas dientes, toca decirles. Vamos a la pausa. Nos vamos a la tintorería. Somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir en la Chiris N-42-28. Y Marseña sentido sur-norte está la tintorería. Media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga. Vamos a la tintorería. Panchito Guevara dice, el único barcelonista en la cabina era este pecho. Los de más picaporte. Y si pierde liga hoy, ¿qué cantan los hinchas? Nos dice Pancho Guevara. Contento, pero no era el único barcelonista. Santiago Vivanco también estaba ahí, vea. Para que vea cómo va. Feliz, Santi Vivanco. Está bien, está bien. Panchito Guevara solo carne, ¿ah? Este fin de semana tiene Nacional Libertad. Panchito Guevara en FB Radio visita a los concesionarios Don Feng y conoce la camioneta Ridge 6. En versiones gasolina o diésel, 4x2 y 4x4. Garantía de 12 años desde 23.990. Don Feng con el respaldo de Corporación Mareza. Si no vas al estadio, anda al Tack and Roll. Vamos al Tack and Roll. Inspirados en México, hechos en Ecuador. El Tack and Roll, el mejor lugar de comida mexicana en la capital. ¿Entiende nervioso? El mejor lugar de comida mexicana en la capital. Está en el Tack and Roll. República del Salvador y Suecia, Diego de Almagro y Wimper. Y allá en el Valle de los Chillos de la Plaza Entre Ríos, el Tack and Roll espectacular. ¡Delicioso! ¡Qué rico que es el Tack and Roll! ¿Verdad es? Vea, una bandeja gigante, vea. ¡Esa no más! ¡20, comer, 20! En el Tack and Roll. ¡Vamos a la pausa! Eso, vamos a la pausa. Por favor, sigan escribiéndonos. Amigos, oyentes de FB Radio, 105.7 FM. Estamos en la previa de la previa del encuentro entre Liga Deportiva Universitaria y Magallanes. Lo estaré relatando desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Lo comenta Fernando Eir con Jorge Baldión. La voz comercial de Pancho Guevara. Michael Rosero estará en los informes. Todo esto con el sello del Ministry of Sound. Mauricio Vargas desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado, cabina 11. Juega Liga, juega el Rey de Copas y al Rey de Copas se lo escucha siempre en FB Radio. Volveremos, 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 volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, a la pileta vamos a volver. Escríbenos, cero noventa y nueve, cincuenta y siete, setenta y cinco, cuarenta y cuatro, dos. Es el WhatsApp de FB Radio, para estar más cerca, para que nos comentes, para que hablemos. El WhatsApp, la línea directa de FB Radio contigo. Por eso Liga, Liga es la vida, el gran equipo que nos brinda su emoción. Por eso Liga, Liga es la vida, el gran equipo que nos brinda su emoción. Por eso Liga, Liga es la vida, liga es la vida, liga es la vida, los demostrados, estos muchachos, tienen la fuerza y la vida para ganar. Tienes la gala. Flores, no pudo superar la marca de Renato, ahora el tinangulo, se viene Elisandra Alzugaray, el toque por izquierda. Alexander Alvarado se perfila, se viene Alvarado, busca el área, pisa la misma, engancha Alvarado, hace la pausa, el toque atrás, pégale Renato. Renato y la oportunidad por derecha, el Choclo le pega. ¡Gol! ¡Gol de Liga Deportiva Universitaria! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo del Choclo Quinteros! Le pegó con toda la furia por el sector diestro, para que despierte la hinchada Alba, para que delire el hincho del Rey de Copas de Ecuador, acá en Ponciano. La jugada se questa por izquierda de manera espectacular, con Alvarado el toque para Renato. Renato la pica y cierra con un remate de tres dedos del Choclo, de esos goles que pagan entradas, señoras y señores. Tres, cinco para el Rey de Copas de Ecuador, cero para Gualaseo en Ponciano. ¡Gol! ¡Golazo del Choclo Quinteros! Hay que decirlo, por izquierda primero Alvarado, qué buena llegada. Lo que hemos dicho, gane la última línea, gane la última línea, para crear los espacios. Frena, habilita Renato. Renato ya lo había visto, que llegaba por derecha Quinteros, que remata. Cruzado, arriba, imposible, para Inostrosa. El quinto gol de Liga Deportiva Universitaria. Cinco para Liga, cero para Gualaseo. ¡Venida hermosa! Te daré una cosa Una cosa y empiezo a hacer ¡Cambio! Ole, 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 ole Que viva, viva, viva la central Ole, 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 ole Que viva, viva, viva la central 19 horas con 39 minutos Continuamos en Parece Broma Acá en FB Radio 105.7 FM La nueva radio de Quito, vea Nosotros estamos emocionados La gente está bravísima Que no quieren saber nada, dicen Qué barbaridad, oiga, no Malos hinchas Uno tiene que ser un hincha fiel Voy a repetir esto cien mil veces O las veces que tenga que decirlas Porque es importante Pero es que sí, sí, sí molesta, sí da ira Eso es innegable Ya, pero, ah, o sea que por un partido Que va mal, usted ya no va a ir a los siguientes No, 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 yo no, yo por eso estoy Yo más bien sí creo que, vea Que hay que Sí molesta, sí da ira Pero hay que, hay que ir Ya, y aparte hay que separar también las cosas Una cosa es Liga Pro, ok Se enojaron por el partido contra Barcelona Pero está puntero en el grupo Vea, sí, hay gente Hay hinchas que dicen que van a hacer huelga Hasta que no se vaya el técnico, dicen Que no van a ir Es que, imagínate, imagínate si la dirigencia Les da este caso No, no, obvio que no Vea, estábamos viendo Estamos viendo el partido Entre Nacional de Uruguay Y el DIM Uno a uno Acaba de empatar el DIM En Copa Libertadores Juega el Barcelona también En Nochipi Sí, sí Por Copa Libertadores Ante Bolívar Nueve de la noche igual ¿Por qué programan tan tarde? Yo sigo sin entender Oiga, se quejó Michelle Deller Por eso ayer Es que es impresionante Es que es lógico Ya solo les falta programar los partidos A las cuatro de la mañana Ha dicho Michelle Deller Oiga El fútbol es más importante que la novela Para algunos no ha de ser así Que también si hay buenas novelas Vea Por ejemplo, señor Puntón En su época Vea, Betty la Fea Betty la Fea ¿Cómo era la que usted veía? ¿Cuál de todas? La última de la turca El regreso de hoy Qué bárbaro Vea, más importante Pero en tu casa, Chipi ¿Cuál se veía? Madre Madre era, no Madre No, no Ah, sí Madre era Madre era Madre, madre era Súbale Esta es buena La la nieve Venecida Qué bárbaro Viste Buena ¿Qué novelas eran más importantes que el fútbol? Vean Café con aroma de mujeres Pedro el Escamoso Claro Pedro el Escamoso Más importante que el fútbol, sí o no Betty la Fea también Por favor Había, había algunos que se trasnochaban por ver el escote de la doctora Paula No me van a decir aquí que ven en el fútbol Claro Claro Se gozan nomás de acá Claro La doctora Paula Mayerly Qué bárbaro, ¿no? Laura en América Laura no daba en horario de fútbol No daba en horario de fútbol a las cuatro de la tarde Pero igual, pues la gente se sentaba, pero así Sabe cuál era buena La Caponera La Caponera, claro No, pues Marimar Costeñitas hoy Qué turras Esas telenovelas de Thalía Turrísima Oiga, pero eso Ya si le cambia de artista, vea Vea, Miguelito Cuando hablamos de Doña Veda Ya es otro nivel La Gorda Bella No, no, Doña Veda Pero la antigua La de hace años Pues La Gorda Bella Qué cosa tan fea No, no, Doña Veda No, no, Doña Veda Esa novela No, no me acuerdo La Gorda Bella Sí me acuerdo No, no, esta era una novela brasileña Claro Esa es ícono Esa es ícono de este programa Claro El caballo blanco de Doña Veda El caballo blanco La chica de Silva Sí, era impresionante Claro, pero era un poco picante, creo Era picosa Era picante Sí, 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 picante Sí, 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 picante Sí, 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 picante Sí, 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 sí A Cris le gustaba el doctor Perafán Dice el gobernador No sé cuál es Qué pasa Si me explica, por favor Una vez nos pusimos a hablar De los compañeros de FB Que se parecen a los compañeros de novela Se enojaron Por eso Recibimos Recibimos de inmediato Un estate quieto Llamado de atención Inmediato Así que no Pero en qué se fijaba No nos jale la lengua No nos jale la lengua, gobernador El Aurelio dice Más respeto con mi prima La doctora Paula Dávila Para que vean Cómo son las cosas Sí, a ver A ver Cambiaron Cambiaron un partido de fútbol Por ver la novela Cris Yo por una serie Sí soy traumada No, pero novela El Aurelio traumado Con Master Yo veo Yo soy traumada Yo sé con la serie Yo sé Pero ahora porque están de moda Pero antes no había eso Ah, claro Antes tocaba esperar El capítulo de la semana No, antes no El Aurelio dice Que veía Masterchef Con toda su familia Y venía aquí a comentar En la radio O sea, para Aurelio Era más importante Ver Masterchef Que el fútbol La primera temporada Sí, sabe que sí Veía una locura Me jalaba Cosa tan fea Luego ya no vi ninguna Ya solo vi al final Creo que el capítulo final Cuando ganó el final Yo sí veía No lo niego La temporada anterior Creo que fue la que vi No lo voy a negar Esta no vi Un poquito Muy poco Es normal Creo yo Pero novelas Estamos hablando De una novela Que digan Vea, yo me perdí Un partido de la liga Por ver Hasta que la plata No se pare Yo sé lo que manda La gente Vea Al gobernador Le gustan Las peladas Del calibre De Doña Nidia Por una de esas Se iría hasta el valle Y dicen No Fuerte declaración Fuerte declaración Al que le llegue Qué fuerte Manda Manda la gente Manda la gente Guau Aquí le dijo Que a Cris le gusta El doctor Perafán No sé quién es Oiga Mándeme foto No le ha visto El doctor Perafán No vio Pedro el escamoso No No me diga El doctor Perafán ¿Cuál otra si vea De esas novelas Que marcaron Época Para decirme No veo Ah, Dios mío No veo No le veo jugar Al Barcelona Al Barcelona Por ver la novela No, no, no Esas cosas no No, no la cambia No, no Dice el doctor Ágreda Que ahora ven La Rosa de Guadalupe Algunos Eso da tarde En vez de ver el fondo Ya no veo Telenacional Estoy complicada Voy a buscar El efecto Que está haciendo El fito De La Rosa de Guadalupe Claro Entonces Entonces Ahí me iluminé O sea, si viene El Deportivo Quito Juega semifinal De Copa Libertadores Jamás Jamás le voy a cambiar Jamás El Deportivo Quito Obvio Primera fase De Sudamericana Deportivo Quito Contra el Always Ready Always Ready ¿Ve la novela O le ve a la academia Con él? Siempre le voy a ver A la academia Ah, ya Estoy al pendiente De lo que sucede De hecho O sea, no hay manera De cambiar No, pues ¿Cómo va a cambiar? Esto más importante Que ver la Copa Libertadores Disculpenme Toda la intro De La Rosa De Guadalupe ¿A qué hora soplan La Rosa? Vean ¿Qué fue? Tremendo Muy largo Qué largo Eterno Está el intro Tremendo Vea Pero prefieren Ver este Este opening Que ver el himno De la Copa Libertadores ¿No? Increíble Esto debería emocionarles Vean Cuando suena esto La Copa Libertadores Pero es que hay gustos y gustos Es la novela En 17 millones de ecuatorianos Tenemos la oportunidad de elegir Qué más nos gusta Entonces a los amantes del fútbol es a quienes nos dirigimos Prefiere ver El taxi amarillo El combo amarillo El combo amarillo El combo amarillo Terrible O al Al Emelec Al Emelec El Emelec O el combo amarillo El combo amarillo ¿Por qué? El Emelec Prefiere ver O prefiere ver Rosita la taxista O el partido del deportivo Quítate el Always ready Rosita la taxista ¿Qué le pasa? Oiga Claro Es si de ley Claro Claro Tremendo Rosita la taxista Pórtate serio Freddy Yepes dice Amigos, la novela Gata Salvaje Ah, sí, cierto, cierto Esa sí vi, esa sí vi Es que esa es eterna Siempre Ah, exacto Se acaba y vuelven a dar Gata Salvaje Con tu pasión ¿Es esta la canción? No, esa no ¿Cuál es de una novela? Esa no es de Gata Salvaje Esta es de una novela Sí, ¿cuál es de una novela? Gata Salvaje me sale de Héctor y Tito A veces reggaeton Gata Salvaje Con tu pasión Ya le gusta, ya le gusta Esa, esa es Con tu dulzura Es mi obsesión Unas dos veces he visto Yo también Pero Dan Siempre Pero hace Ahora estoy traumada con las series Ya si tienen los típicos nombres de novelas Juan Fernando No puedes dejar a María Cristina Pedro Alvés Alfredo Ramiro De ahí me sacan el nombre Alfredo Ramiro Ah, ¿cómo va a gapé a Alfredo Ramiro? Qué rabia Dios mío Ahí está, vea ¿De dónde vea ese nombre? La salvaje Por favor Sí ha sido esa canción De limpio Claro Con tu dulzura Arráncame el corazón Veamos mejor el deportivo Quito Always Ready Obvio, obvio No, vea Yo sí Yo prefiero Yo sí prefiero ver Gata Salvaje O sea Esto Dígame una de las actrices de Gata Salvaje Había una La principal pues También, también Vea la Laura María pues de Betty la fea La peliteñida Ahora María No, no Ahora María Ah, ahora María La recepcionista El gol del Quito ¡Cambio! ¿Cómo era la peliteñida que decía? ¿Hice cuántos podrados en la salvaje? Seis semestres Ah, seis Seis semestres Seis semestres en la salvaje Seis semestres en la salvaje Gol del deportivo De finales Eso o ver ¡Matador! ¡Matador! Moreno Martins ¡Matador! Solo por estar hablando así Voy a pensar en ver el partido de hoy Voy a pensar Tremendo El Aurelio nos dice Rudy Rodríguez en la novela El Inútil Rudy Rodríguez había No he visto El Inútil No sé qué novela Es excelente esa novela Una historia bien interesante Es chévere la historia Si veas Sí, sí hay novelas que son buenas Sí, sí Qué caro Seguramente la Cris hoy va a ver ¿Qué serie está viendo ahorita? Ahorita estoy viendo La belleza de Gangnam La belleza de Gangnam ¿Quién? De Gangnam Gangnam ¿Qué es eso? Juega Liga Deportiva Universitaria ¿Contra cuál es? Key drama Es un key drama ¿Contra quién? ¿Juega Liga? Magallanes Liga Magallanes Y la Cris Y la Cris viendo Oriana, por favor Y la Cris viendo esa No sé La belleza de Gangnam Tiene que verle a la Liga No Es que si usted me pone a comparar con Esta es Café con Aroma de Mujeres ¿Qué tema es este? Ninguna La belleza de Gangnam ¿Esta es la nueva versión o la antigua? ¿Esta es la nueva? No la antigua Nunca vi la nueva Vi la clásica yo Ya hace rato me desconecté O sea, ya no ve novelas usted No, hace rato Creo que es la nueva A ver, déjeme buscarla Es la nueva Margarita Rosa de Francisco Claro Está buena la nueva Cambie tu suerte Está buena la nueva ¿En serio? Está buena Y, pero No le, no le Yo no le he dado oportunidad Al mismo nivel Yo tampoco le he dado chance No, 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 no No es, no es No es al mismo nivel No Pero sí es buena Siempre la primera Ya salen con iPhones Esta sí es la Claro Ya salen con Mandando Whatsapps Antes no había Gaviota Que vía a lo lejos Vuela muy alto Gaviota Que emprende vuelo No se detiene ¡Gol! ¡Gol! ¡Sorciosa para Moreno Martins! ¡Gol! Escuchar, escuchar esto O escuchar esto Viobide Encuentra La oportunidad Con el número 5 Zambrano Otra vez Por la extrema derecha El Choclo levanta El centro en el cuerpo De Hernández Rebote Centro del Choclo Alvarado Que la detiene De pecho Leónel le pega Ras de piso Ingresa al sugaray Gol de liga ¡Renato! Esto O esto Ingresa al amor Ingresa al amor Tremendo Tremendo Sí, fuerte Todo esto por el debate Que puso Michelle Deller en la palestra La novela es más importante Que el fútbol Dice Michelle Deller Enojadísimo No tenemos ni voz Ni voto En la Comebol Ponen a las 9 de la noche A liga Ponen a las 9 Independiente Ponen a las 9 Melegi a Barcelona Claro ¡Qué bárbaro! 9 de la noche No es horario para el fútbol Pero estamos nosotros Para hacer un llamado de atención Y ojalá nos escuchen ¿No? Pero ¿Por qué es por la novela? O por el tema de los horarios La Comebol Ha terminado eso Pero o sea Yo sé Pero no es que se acabe la novela Y ahí sí el fútbol ¿No? Sabe que en Brasil Si es palabra mayor Ver la novela Es primero en Brasil Dicen que a la selección Incluso en Brasil La ponen después de la novela Siempre Siempre ¿En serio? O sea porque es Religión en Brasil Oiga Lo que a mí me pasa Con una novela Brasilera Mi hija se iba A las 5 y media De la mañana En el recorrido del bus Y le mando pues En el recorrido Y no sé cómo me engancho Una novela Me levantaba O sea literal Me quedaba todos los días Viéndolo Que antes no hacía Hacía otras cosas Pero Hay que ver Literal La novela De un solito Estaba romada Con la novela ¿Qué quiere ver? Un deportivo Quito Es polio La novela De un solito Me quedo con el fútbol El fútbol Claro Obvio Oiga A propósito En Brasil Decíamos que las novelas Son primero Y después del fútbol No así Así piensa al menos Globo Novelas brasileñas Que recuerden Fito Cris El clon El clon No, 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 no La verdad No soy muy seguidor El clon El clon fue tremenda Todo el mundo andaba con las pulseras Aprovechando la llegada del joven Vea ¿Qué prefiere ver? Un Aucas Es que este va con usted Pero larga la respuesta El ángel de piedra El ángel de piedra Pero largo Oiga, qué buena novela El ángel ¿Cómo le va, señor Barriga? ¿Cómo estamos? Buenas noches Muy bien, gracias Quería esperar Hasta qué hora es Ya creo que nos vamos Al segundo corte Pero tuve un menester Impostergable La mamá de mi hija Quizá Me dijo que Buenas noches A ver si le ponemos Le dijo que alcolite Ella no molesta No molesta Y me dijo Ve Ella no molesta ¿Quién le molesta? No me sale la lengua No me da acuerdo Se va viendo a la guagua Para dejar en la casa A las órdenes Cuando comenzamos Hola Esta producción Hay un antes y un después De la producción nacional Quizá Después del ángel de piedra Quizá Primera vez en mi vida Que hago esto Yo no he visto El ángel de piedra Ahí está Yo tampoco he visto No han visto El ángel de piedra Pero no canta No canta Christian Norris Pues buena pregunta Escríbala y pregúnta Yo creo que es este Pero a ver Préstame Ahorita le pregunto A una entrevista Hagámosle una entrevista A ver si quiere Quizás Me pagaron más Dice el Daniel la cosa ¿Qué prefieres ver? ¿Liga, Gualaseo O Carita de Ángel? El seguro prefiere ver Carita de Ángel Yo ya le estoy viendo O se habrá hecho Se habrá hecho hincha ahora Del Gualaseo El Daniel Capaz que sí Se hizo hincha del Gualaseo Del Gualaseo Cualquier partido De liga es mejor Que cualquier serie o novel Cualquiera, el que juegue en liga Pero si no en la liga Le digo Pero por eso digo Depende del hincha Por eso le digo Deportivo Quito Always ready O si no Gata salvaje ¿Qué prefieres ver? Prefiero un El fútbol Un loop de gata salvaje Una y otra Y otra vez A verle al Quito Voy a pensar seriamente En ver a liga esta noche Solo por ese tipo De declaraciones Que lo que hacen En mí Que estaba alentando A que el hincha vaya A que concurra El estadio Pero por el comentario Que se acaba de mandar Estoy pensando seriamente En hacer huelga Gol de nacional Gol del equipo Yo no sé Que tan buenos Ustedes son Gol del equipo Que contrata A los ex técnicos De liga Ve a Álvaro Gutiérrez Felcher Sin pena ni gloria Minuto 90 Minuto 90 Le marca Al Deportivo Independiente Medellín Centro y Que locura Y un rebote Como quien dice Una melé En el área Una melé En el área Y se marca el tanto Del club nacional De fútbol Del tecano Una melé Se dice O un omelé También será una melé Un omelé Un omelé Un omelé En el área Pero es una melé Una melé En el área Una melé Por encima de todos Como dijera José Miguel Por las cucas papi Por las cucas Te juro Tenemos un montón de mensajes Buenas noches señores Que prefieren mirar esta noche Liga Magallanes O compañía 593 Liga Magallanes Vean no Pregunte y bloqueele Sebastián Solo porque siempre aporta Sebastián Abrazos Sebastián querido Bárbaro Creo que hasta ceviche Le hemos dado al señor No sé si se ganó el ceviche Chipito amigos Buenas noches Novelas brasileñas Icónicas Lazos de familia Nos dice Sebastián No he visto Lazos de familia No me acuerdo Antes yo veía Novelas brasileñas Eran buenísimos Yo creo que hasta ahora Me traumé con una Pero no me acuerdo el nombre Unas historias espectaculares Santiago Salas Dice hola hola FB Vera y Melec en Libertadores Y cualquier novela Sufridora mexicana Tienen creo el mismo nivel De drama Aunque la novela Tiene final feliz Casi por lo general Ay, ay, ay Pero dan de entrada y de salida O sea Aquí es ¿Cuál es la peor novela? A ver, las peores novelas se hacían en Argentina En Venezuela o en México Sobre Argentina Si eran más o menos Solamente la Muñeca brava Muñeca brava Era buena Muñeca brava Había una argentina Floricienta El Aurelio se ha de acordar El Aurelio se ha de acordar Había una argentina Que hacía Arnaldo André Que era un piloto de aviones No sé si ustedes se acuerdan No me acuerdo el nombre de esa novela Era Buenaza No me acuerdo Arnaldo André O sea No recuerdo la novela El nombre El Aurelio seguro se ha de acordar Muy buena novela Claro El trío de las novelas Que hizo esta actriz guapísima Que es la actriz cantante Brimar Ahí está Marimar Talía Talía Estas hizo como tres Marías Terrible Marimar horrible Pésimo Pésimo Arturo Peniche me acuerdo Claro Las novelas de Andrés García Vean Miguelito se acordó Pero tuvieron su éxito en su momento Cuerpo ajeno Amándote Amándote Estoy amándote Pablito no va a ver No, no, no Es el ¿Cómo es? Diango Diango Ah, pero por favor Diango Yo pensé que era Maldición Estoy ganando También, también Parece que necesita Ahí está Vean la de Muñeca Brava Guapísima era la uruguaya Natalia Oreiro Natalia Oreiro Una locura de bonita Natalia Oreiro Era de Natalia Oreiro Súper guapa Erregüey También Argentina ¿Cómo vas a decir que flojas novelas? Es que sabes que después se hicieron buenas Antes en los ochentos Tú eras Tú no nacías Eran terribles Sí, antes era más fuerte El cine de Olmedo y el Porcel Como que Venezuela se fue quedando Obviamente por todos los problemas La migración y todo lo que ha pasado ahí Y han despuntado un poco más Creo yo Venezuela era único Me parece que las novelas colombianas son buenas Pero son graciosas muchas de esas Y el problema sí es que se fueron algunas En cambio por las historias de estas Medio de No, en Colombia Todas son Ajá, todas son No, 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 generalice Porque no todas son así Todas, no todas De hecho hay buenísimas De hecho, vean El mejor El mejor escritor de novelas Es el que escribió Café con aroma de mujer Hasta que la plata no se pare Hay una más que escribió Las tres novelas que vean Y no tienen nada que ver Y no tienen nada que ver Con ni violencia Ni narcos Ni nada Y la mejor novela de todos los tiempos Betty la fea A mi gusto Betty la fea Betty la fea Puede ser De todos los tiempos De todos los tiempos De la galaxia De la galaxia De la galaxia De la galaxia De las otras galaxias De las otras galaxias De las otras galaxias Sí, es Buenaza Es Buenaza Es una serie Es una serie Pero eso es una serie, vean No es novela Pero para mí es novela Porque tiene millón capítulos Vean, noveleros ¿Cómo participan? Ahí vean Explota el Whatsapp Con los mensajes de la novela Para que vean que hemos sido Del mismo grupo todos Tremendo Ahí está el Willy Corredor Vean Fernando Gaitán Ese es el escritor Ese es el Pepa Pepa de los Pepas Doctor Corredor Mismos puestos Dicen ahora Vean Mismos puestos Doctor Corredor Que se haga costumbre Audio de Diego Hola La novela La novela de Arnaldo Albed Argentina Era El Magnate Buena Buenas azafatas De esa novela El Magnate También es el otra La que dijo el Miguelito La que dijo el Miguelito Sí, es el ¿Cómo es? El ¿Dónde está Miguelito? Miguelito Amándote Y también El Magnate Tiene toda la razón El amigo Buenas novelas Ahí está Buenas novelas Buenas novelas Todo esto Nos metimos a hablar De esto ¿Por qué? Porque ayer dijo Michel Dener Que la novela Parece que es más importante Que el fútbol ¿No? ¿Sí se acuerda de ¡Levántense mis gandules! ¿Sí se acuerda usted de eso? De Catherine Fulop En Fox Sports Ah, claro Sí, pues Ya los mujeres De un camino Me acuerdo Claro Catherine Fulop Es venezolana Ahora radicada en Argentina Y hacía unas novelas En Venezuela Pues buenas Obvio, pues Ahí hizo una de las mejores Que era Con quien fue su esposo Claro Fernando Carrillo Se llamaba Cien por ciento Caterin Se llamaba el programa Ah, por favor El programa de Fox Qué bárbaro Pero la novela No se acuerda De la que era Ya van a mentir Ni siquiera sabido Que existe cien por ciento Caterin Ya van a mentir Que veían ese programa Por los ejercicios de Caterin No, no Obvio Pero yo estaba Yo tenía cuadraditos De esa época Tremendo Tremendo O sea, no mientan No mientan No mientan No, no, no Qué guapos Vean Esta sí Yo creo que era muy guaguita Para eso Vivi Gaitán No, no La que era la novia Del viejo malo No me acuerdo De Eric Estrada No, no, no Del viejo malo Del que era el papá Del que se murió No sé Es que no me acuerdo No me acuerdo Cómo se llamaba La chica esta Salía ¿De qué novia está hablando usted? Claro De dos mujeres Un camino Oiga, dice el oso Freire El oso Freire es jugador de rugby Ah, no Mira Solo Betty y la fe es la mejor novela Mi amigo Saludos a todos Saludos hermano Ahí están los nombres De los actores Un camino Ahí está Ahí está Lorena Herrera Ahí está Me contaron que la Vivi Gaitán Se ha enojado con el Aurelio Vea, ya va el interno ¿En serio? ¡Inscríbete! ¡Inscríbete en la PUSE! Pontificio Universidad Católica del Ecuador Y deja tu huella Más de 52 carreras Convenios internacionales Más de 21 programas de becas Sé parte de la Universidad Número 1 del Ecuador Según el ranking QS Inscríbete en www.puse.edu.se Inicio de clases 21 de agosto PUSE Deja tu huella Saludos Andrés Valareso Ah, que nos está escuchando Dice que él canta las de bronco Bien, ah Ya vamos a poner Me gusta bronco Cuando veas Señor Valareso Hace años que no asoma Ya se balan las manos En el partido de Nacional Tremendo Oye, recordarles Que vayan a la tintorería Promoción 3x2 Emprendas del mismo tipo Cualquier día de la semana Cualquier forma de pago Cumpleñero 40% de descuento Servicio de domicilio Sin costo lavado De tres ternos Más tres camisas Por 19 dólares ¿Dónde está la tintorería? En la Chiris N4228 Y Marsella Sentido Sur Norte Media cuadra Antes de llegar a la Tomás de Berlanga El teléfono 6011-689 De la tintorería Sí, señor Nos vamos a la tintorería El doctor Corredor Vea Esa es Mismos puestos hoy Jarabe Listo Llaves Listas Los pases Los pases De la No se olvidará Vea Por Dios Después no ha de ser Que se vuelva del estadio a pueblo Ajá, le toque otra vez Ir corriendo por ahí Hacer los trámites No ha de valer No ha de valer Sudando la gota gorda ¿No? ¿De gana? ¿Para qué? Vamos a la pausa Venimos Esto es Parece Broma A través de FB Radio En FB Radio Iniciamos pausa comercial Tus utilidades Son el camino A cumplir un sueño Somos los estudiantes Alegues soñadores Que vamos por la vida En voz de una ilusión Llevamos en las manos La copa de la vida Un vaso de cerveza Que alegra el corazón Los pases calculados Los hinchas bien armados La táctica maestra Muy pronto se unirá Dos doles por botones Con gritos alocados Las risas y los llantos Pronto se encenderá Ahí está Andrade Que dirige bien el partido Que no haya invasión A los jugadores Le dice el árbitro Va a cobrar Alexander Alvarado No toma mucha distancia La gente a la expectativa Pitazo del árbitro Allí está Alexander Alvarado Mucha atención Allá va Llegó Tiró Gol 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 De Liga Gol De Alexander Alvarado De tiro penal Arriba Media altura El poste De la mano izquierda De Frascarelli Que se fue a otro costado Y se empata el partido Señoras y señores Diría yo hasta con justicia El partido está igualado El clásico tiene de todo Alvarado Uno para Liga Uno para Lauca Gol Gol El VAR No va a terminar con la polémica El VAR va a hacer más justo Las decisiones De lo que ocurre en el campo de juego Penalti No hay nada que hacer contra Martínez La ejecución perfecta Por parte de Alvarado Se va a la derecha Frascarelli La pelota arriba Al sector izquierdo Para acotar El gol del empate Uno para Liga Uno para el Aucas El superclásico Realmente intenso Liga 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 Campeón Liga 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 Soy una chica refinada y sensual Te voy a palco y también a general Vamos todos de pie Eso De pie, de pie A ver todos Vamos Vamos Tacos, 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 tacos Dale, vean Mano en pecho, mano en pecho Liga 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 Vamos 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 la Liga ¿Cómo van a comparar esa canción con cualquier canción de novela? No, pues esta canción, mis respetos del Clan Cinco Oiga, vean, no podía faltar el mensaje del Dr. Muriel, pues ¿Qué dice el Dr. Muriel? Enrique Rocha se llama el malo de dos mujeres, un camino El Dr. Muriel va hoy al estadio Ahí le veo en el Twitter que papá Noel, que papá Noel, que papá vaya al estadio, pues vaya al estadio, de ganas se está contagiando del revendedor de cachitos, vaya al estadio, doctor Manuel Liga 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 Tenemos un montonal de mensajes, a ver, vamos con Daniel, que nos ha enviado un montón de un montón de mensajes, Daniel Buenas noches al Fitito, a la Cristinita y al Chipito, muchas gracias por entrar ayer al partido independiente y pues, no velo a fútbol, el fútbol, no vio fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol, el fútbol siempre te da la idea, también tristezas, pero es pasajero No, 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 novia o fútbol, fútbol, ahí hay un problema, si dice fútbol, ahí hay un problema Claro, va a ser fácil que termine Ahí hay un problema Pablo Ábalos dice, yo sí veía el fútbol, pero dejaba grabando la novela hasta que la plata no se pare, o veía el fútbol y hacía el, hacía pip en la pantalla para ver en el recuadrito la novela Pero eso está chévere, porque ahí veía las dos cosas a la par Espera Cris, pero echo el gallo, ¿cómo es? Fútbol o novia, fútbol, echo el gallo, es revisar a la casa Imagínate, no le duraba una semana a la novia Echo el gallo Niégalo, niégalo Buenas tardes muchachos, elegante el programa, así es, apoyar al equipo hasta el último, habrá entraditas de cortesía, parece que ya me tocó ir a comprar Ya no tenemos, en la mañana era en la central Aporte, aporte al equipo Vaya, vaya, o compre en www.ligista.com.es, más fácil Aún está tiempo Ligista.com.es, tarjeta de débito, brother, con la diner Espante, espante a esos lagartos que tienen los bolsillos, métase la mano al bolsillo Acumula millas de esas que te gustan para irte a Europa, apoyando a Liga hoy Eso me gusta, bien Claro ¡Descócete los bolsillos! Dice Nilo Andrade Paz, firme, compramos los abonos, somos hinchas fieles, siempre vamos a apoyar, no a insultar, gane, pierda o empate Somos fieles a nuestra pasión, los Nilos Es increíble ver el fútbol al lado de gente que solo va a insultar, son insoportables, de eso me despecha más de ir al estadio, encontrarse con este tipo de energúmenos, sí es cierto Bien, ajá, estoy totalmente de acuerdo Oiga, es que cuando aparece gente así, ahí es que toca, ahí es que toca aplaudirle las orejas No ven Ahí van a ver el fútbol, pues no van a estar ahí Sale, malo O sea, hay ciertas cosas que uno dice, ya son ocurridas, ocurrencias y tal, pero Sí hay buenos Cuando ya Sí, 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 sí Pero esa es la cosa Ya es exagerado y turro, eso sí Muerto, anda a donar los órganos Otro mensaje Buenas tardes, les saludo a un oyente, excelente radio La verdad, cuando uno iba al estadio se disfrutaba con la familia y amigos Pero este sábado, después del partido, un primo me dijo, es mejor ver el fútbol en casa La verdad, se ha perdido valores Hoy le dije, vamos al estadio, pero me dijo, no, porque le da miedo La gente no sabe que uno da, pero lo que uno da, pero la situación está difícil, nos dice nuestro amigo oyente Oye, entonces hay varios factores Y eso es que son argumentos súper válidos Por supuesto, pero saben que yo les digo, pueden haber muchos temas en contra de la seguridad, el horario, el frío, el clima, todo lo que quieran, pero la experiencia de ir al estadio no se compara con ninguna televisión Usted puede tener Usted puede tener la mejor televisión No, 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 la de último modelo Pedir las alitas Exacto, pero como ir al estadio no hay Como ir al estadio no hay Como ir al estadio no hay A ver, más mensajes Una clásica cristal Nos dice Iván Cueva Oiga, yo le digo en serio, busque Torbellino de Perú Un soundtrack de estos Mejor que película de The Wall Sebastián Zanos dice, hubo una telenovela argentina a inicios del siglo Llamada Provócame, cuyo protagonista fue Chayán Esa, por ejemplo, me gustaría ver Usted es hincha de Chayán, ¿no? El padre de Latinoamérica Usted es hincha de Chayán El padre de Latinoamérica Verá, yo no, a mí no me gustaba Chayán Y me voy al concierto de los tres gigantes Y claro, yo fui por Mark Antony Ni siquiera iba por... ¿Por quién fue? ¿Por quién fue? ¿Por Mark? Por Mark Antony Mark Antony No, no, no Mar Antony Es Mark Antony Yo sí digo Mar Antony Mar Antony no es eso, Mark Antony Ya, y... Cuando de repente ya, pues, pasó todo lo de pítbol y todo Y era lo que esperábamos Cuando entra Chayán Y yo, o sea, a la primera fila Hasta para ver en las calles En la quinta fila, en la quinta fila exactamente Para olerle la litosis Ese baile, desde ese día me gustó Chayán Se hizo Chayanesca O sea, desde ese día, pero Ya era padre de Latinoamérica, parece entonces Es un crack, Chayán No hay nada que decir Yo me fui y me acuerdo Es uno de los primeros conciertos que fui en mi vida Habré tenido yo ocho, nueve veces con mi mamá, lógicamente Mi madre ama los conciertos de Chayán Claro Claro Ahí está la canción ¿Cómo se mueve? Este es el momento perfecto para el movimiento de cadera y todo ahí Perfecto Y todo el cuerpo de baile Pero mueva la cadera, Arturo, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? Lo intenta, lo intenta Pero lo único que tengo, vea El problema es que está subido en la silla Oye, bárbaro Usted no ve bien Agacha Agacha Oiga, saludos a nuestro amigo Freddy Freddy que ayer fue al estadio Freddy Chauca Bien Espectacular Saludos de FB Radio Muchas gracias por la entrada de ayer Estuvo genial el partido Son los mejores Sí, sí, mandó la foto Diez de diez, Freddy Bien, gracias Qué bueno que hayas disfrutado del partido Gracias a FB Radio 105.7 FM Buen partido a propósito, ¿no? Otro, sí, buen partido Nereció jugar mucho más Ayer, vea, ¿qué les dije yo? ¿Te acuerdas? ¿Voy a llegar a la casa? A ver el partido ¿Y? Me acuesto Cualquier Y empiezan a ver No, no Poch No decían Boch De unos cirujanos plásticos Ni sé qué Boch Ah, Boche Ni sé qué Boche Deja ver el fútbol No, no, no Eso de reconstrucción Es dulceísimo eso Boch Me tocó prender el teléfono Bien Pero, ¿sabe qué? Liverpool de Uruguay Una comparsa Como diría el popular Una comparsa Una comparsa Liverpool de Uruguay Pero el Independiente del Valle Tuvo para meterle al menos cuatro Lo único bueno de Liverpool El arquero Ahí está Ahí está Para que vean que hay jugadores Que se destacan en todas las Más o menos lo que le pasa al Pared Ese broma Lo único bueno del arquero Te acaban de cholear Bueno, no, no Bueno, pero para otra cosa Paredes Ya sé quién es el preparador físico De arqueros de Paredes Ya sé Ya me contar No puedo decir al aire Pero ya sé quién es Ya sé quién es No le creo Le hace entrenar Claro, sí Como dice el señor Las que vayan afuera No las metas Las que vayan afuera No las metas Pero les dije que el marcador Era dos cero Ahí está Oigan, les di una Señor Norrie está grabándonos Un audio Ah, muy bien Actor de telenovela Nos está grabando Buenas noches amigos De piedra se viene Bien Buenas noches amigos ¿Qué pasó Chipito? La semana pasada Hablaron de futbolistas guapos Y ahora de novelas Bien ahí La novela argentina Graduados es una bestia Les saluda Dante De New Jersey Y hoy también Full apoyo marital A la liguita Como buen hincha Bien, bien, bien Oigan, esa novela española También que ahora es Medio Que existe en Netflix Que es como para adultos Que son varias ¿Cómo se llama esa vaina? No sé Dicen que esta novela Que acaba de decir El chipi se basa en esa Que es en el colegio Claro, pero es así Súper para adultos Élite Élite Élite, súper buena Buena es élite No, no es No, no Esa sí tiene Bueno, a mí sí me gusta Y esa es novela, novela Me parece Es una serie Más novela que serie Es más novela Es un montón de capítulos Si usted Si usted tiene poca tolerancia No la vea Sí, claro Ah, sí, eso sí Eso sí Se ve de todo Y hay cosas que aún Nos chocan acá El Paul Reyes nos dice Pero dígale al Fito Que ya tiene arquero Que sí tapa Dice el Paul No, pero vea Estamos en el segmento Ataquemos a Paredes Eso Ataquemos a Paredes No, mentira Vea, el Diego Paredes Es excelente Para el tercer tiempo Claro Todo coordinado Todo Todo coordinado Ministro Ministro Por favor Ya le voy a enviar La invitación Del Clint Al ministro del sonido Para ya tener audio Desde el estadio Rodrigo Paz Delgado De la misma forma Panchito Guevara Ya estamos listos Con todos los juguetes Dice el ministro La presencia De Anita Buenanovel Ah, claro Pero esa es Media tenebrosa Verá No he visto Esa sí, esa es La presencia De Anita Tenemos mensaje Ah, por si acaso Le he mandado al señor Claro Claro, esa es Esa es buena Buena Sí Será media así Igual Media de miedo Pero No, 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 no Media Media Yo también pensé Que era de miedo No, 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 no Clicy, clicy Media Media tenebrosa Las mejores novelas Las mejores novelas ecuatorianas Gol de River Ah, vea Gol del más grande Vea De Argentina Cuidado Le cortan el micrófono Gol del más grande No, cuidado Le cortan el micrófono Ayer jugó el más grande De Argentina El único Oye, qué linda está esa camiseta de Boca Le ganó Le ganó Al deportivo Pero al minuto noventa y uno Metió el primer gol A lo Boca Como Boca lo sabe hacer Increíble fue eso Qué golazo del peruano Lo vi ayer en el resumen Un show La verdad que sí Vea, espectacular Golazo de las vínculas Esa es definición, vea Ya Pero vea Y aquí va a clavar la otra En el momento Este también no es Este, ¿cómo se llama? Este es uruguayo El que anotó Sporting Cristal El que anotó Nico de la Cruz Nico de la Cruz Ya Uno, uno Ojo, se viene ya la previa, ¿no? Está ya aquí nuestro director Ya está el Michael en el estadio Con el Coco También creo que están por allá Ya le mandé el enlace El Jorge Baldeón Para que se conecte y nos ponga El ambiente de los gringos En el estadio El Jorge Baldeón también va a estar ahí En el ambiente de, ¿qué dijo? De los gringos Y por eso gritos, ¿cómo así? Claro El Jorge también ya está por allá No, va a ver que algo de gente hay Usted, ¿cuánto le pone de gente hoy? Unas dos mil, vea Ya sería un éxito Cinco le pongo yo ¿Será? Tú, Chipi, ¿cuánto le pongo? Cinco sería muy bueno Cinco mil Yo le pongo cinco, ¿sabes? Ahí estamos, Cris Cinco mil Ya soy chadeli Cinco le pongo tú, Cris Cinco mil igual Yo también le pongo cinco Sí, sí, sí Cinco van Generosos Sí, es un poco generoso Es verdad Pero cinco van País, país generoso País generoso Pero por supuesto Está bien No, no Es que ya como ustedes decían al principio Yo les venía escuchando una parte El fútbol se cuida, se cura con fútbol Dice ¿Albón? Sí Sí Es verdad Y otra vez repetimos y recalcamos siempre El tema de la invitación a que vayan y asistan al estadio Aún están a tiempo Puede comprar en línea Puede acercarse a las boleterías Vaya, es a las nueve de la noche Oiga, que el doctor Muriel deja de oír la otra radio Para escucharnos, dicen Pero bien me parece Claro, correcto Lo ideal es que se quede acá toda la Obvio, obvio Pero bueno Es que tiene que quedar bien con el revendedor de Cachito Epa, ey, no, ey Claro, claro Por aquí Claro Los dos audios son, Artur Los dos audios son Los dos, ya, perfecto Saludo del señor Se goza, vea El Ministro of Sound se goza En interno, a ver Vamos a escuchar Pongamos la canción del ángel de piedra La canción del ángel A ver, le voy a Quizás Ahí está, vea Directamente Nos va a contar algunos secretos de la producción Esa es la novela más ¿Tú viste a Cris del ángel de piedra? No, no Importante en la historia del Ecuador No viste tú tampoco No vi eso, no la vi No No la vi A ver, a ver Vamos a escuchar De tal vez Esa gente de Netflix Esa deberían comprar Es obvio Claro Vamos a escuchar a Christian Norris Que nos cuenta anécdotas sobre esto Hola, hola, hola Un abrazo fuerte para mis queridos amigos de Parece Broma Y es que Parece Broma Imagínense que yo empecé en el ángel de piedra a los nueve años Y extrañamente La frase que más repetí fue ¿Me llevarás al mar, papá? Y esto justo antes de que empezara a sonar la canción original del ángel de piedra Tengo que decirles que la canción no la cantaba yo La cantaba este Juan Manuel Jacome Que es uno de los hermanos de Tercer Mundo Él tenía mi edad también Y bueno, hizo un trabajo fantástico Porque hasta ahora Ustedes podrán poner un pedacito de la canción ahí, ¿no? Y decirles que me marcó la vida de ahí para adelante No he parado de hacer televisión Así que Fue lindo aprender rápido Desde los nueve años Que lo que quería hacer toda mi vida era Trabajar en televisión Así que desde aquí Ah, decirles lo otro Que mi otro nombre es Mateo Santini Ese era el nombre de la novela Y desde ahí no me he despegado de ese nombre O soy el ángel de piedra O soy Mateo Santini O soy Chuck Norris Les mando un fuerte abrazo Y espero que estén pasando increíble Y gracias a todos por escucharnos Y espero que se repitan la novela Que están pasándola ahora mismo En el YouTube de Coavisa Es un comodato nomás Ahí está Para las nuevas generaciones Los millennials que no han visto la novela Más 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 Lacrimógena De la historia del Ecuador Qué bien Hay otro audio Este creo que ya no era Mi querido Artur Ahí está Ah, ese era Ese es personal, verdad Cuidado Así estaba Arturo Barriga Con el audio de Cristian Puestan las manitos ahí sentados Muchas gracias Muchas gracias Oiga, es que en realidad Esa novela nos tenía Todos los domingos Daban ocho de la noche Ocho o nueve de la noche No recuerdo Pero daban los domingos la novela Y oiga, era espectacular la verdad Era muy buena Una buena historia Bien, bien, bien Bastante bien Bueno Que es la novela del Cholito Bien Vamos al fútbol Vamos al fútbol Hinchas del Rey de Copas En este momento de pie Todos Vamos Somos los estudiantes Alegres soñadores Que vamos por la vida En goce una ilusión Llevamos en las manos La copa de la vida Nos vamos Recordándoles que vayan a la tintorería Somos la diferencia entre Lavar y tratar tu prenda de vestir Ya sabes, la tintorería ¿Tintorería? Con un servicio de primera Espectacular la tintorería ¿En dónde está la tintorería? En la Chiris N-4228 Y Marsella Sentido Sur Norte Media Cuadra antes de llegar A la Tomás de Berlanga El teléfono 6011-689 De la tintorería ¿Tintorería? El TACAN ROL está listo Para que vayas hoy a ver El fútbol Vaya al TACAN ROL República de Salvador y Suecia Diego Dalmagro y Wimper Y en la Plaza Entre Ríos Le den el valle Lleguen al TACAN ROL Y digan que escucharon En el FB Radio Totopos, Pico de Gallo y Guacamole Como te gusta, Barriga Hecho Free Vayan al TACAN ROL Oiga, que gane la liga Vean, harán fuerza compañeros Cris, yo sé que a usted No le interesa Pero haga fuerza Que gane la liga Oiga, me interesa La Copa Sudamericana Pero no, no Y apoyo a los equipos ecuatorianos Pero no, no Apoya a la liga Ok, ok Es importante su buena vida O sea, no le hago caso A lo que él me dijo ¿Qué le dijiste? Que prefería cualquier cosa Que le dije que iba a hacer huelga Justo porque No, no, no Me choleó a mí como chico Nos vamos, vean Gracias, Artur Gracias, Cris Gracias, Chico Un abrazo Suerte, liga Sí, vean Un fuerte abrazo Con nosotros Hasta el día viernes Vamos a tener Parece broma Sin embargo, no se despeguen De la programación de FB Radio Porque vamos a estar anclados A Copa Libertadores Copa Sudamericana Estos dos días Un abrazote Y hasta la próxima Ahora sí se viene la previa Se despide con vos Siempre medio sexy, ¿no? Obvio, obvio Siempre con vos Hasta mañana Vaya bien Hasta mañana Se viene el partido Ya se viene Fernando Beir En los comentarios Jorge Baldeón Michael Rosero El sonido del ministro Pancho Guevara Todo desde el estadio Del Rey de Copas Ahí está, vean El ambiente Y la narración de Chipe Y la narración De este humilde servidor Les esperamos FB Radio 105.7 FM Los partidos Del Rey de Copas Siempre Pero siempre Se escuchan mejor En FB Radio Y yo de día Me voy a morir Y dale, dale, dale Dale, dale, dale Oh Y dale, dale, dale Dale, dale Oh La locura de mi corazón A donde vaya Siempre voy con vos